...la buena predisposición y voluntad de la que hemos tenido, de la que tenemos y de la que seguramente tendremos. Y como dije hoy, realmente no queremos ser el ejemplo de nadie. Ojalá cuestiones como esta que hundan en la región tengan la repercusión y la posibilidad de ir forjándose con el tiempo, porque sé de la preocupación que hay en nuestra zona a través de amigos dirigentes, de amigos intendentes, que vienen trabajando denodadamente por el tema de la seguridad, que es un tema que hoy nos preocupa a todos. Y bueno, nosotros hemos tenido hoy la posibilidad de dar este puntapiés de acá, de Beltrán, nos llena de orgullo, de satisfacción. Pero como le dije recién a todos los chicos, recién la tarea empieza ahora. Ahora hay que empezar a trabajar, hay que empezar a salir a ser un servidor público, a compenetrarse los problemas, a trabajar con la realidad. No somos Superman, que no somos gente que viene a dar soluciones mágicas, ni mucho menos. Venimos a contribuir desde un lugar público, desde un lugar del Estado, como es la administración de la gestión, de nada más ni nada menos que manejar o llevar adelante los destinos de la ciudad, asumir nuestro compromiso. No solamente depositar esto en la fuerza pública como fuerza de ejecución o fuerza de resolución de los problemas. Nosotros desde la parte civil, legalmente cubiertos y trabajando en un formato que realmente este tipo de conformación nos permite trabajar, venimos a hacer nuestro aporte. A alivianar un poco la carga que significa hoy tener adelante el tema de la seguridad en nuestras manos, junto con la policía, con el comando, con los jueces, con todo aquello que encierra de alguna manera, los problemas delictivos, los problemas de convivencia, el cumplimiento de leyes, ordenanzas y normativas vigentes de cada ciudad, de cada región, códigos y, digamos, pautas contravencionales, en fin. Todo lo que encierra legalmente cuestiones que hacen al desenvolvimiento y el control y el manejo de la seguridad ciudadana. Un tema que va adquiriendo experiencia, que nos ha llevado a desenvolver todo un tipo de experiencia nueva, de trabajar en esto y seguramente vamos a equivocarnos, vamos a trabajar con la dedicación y la solidaridad puesta de manifiesto y, bueno, tratando de ir día a día mejorando y haciendo esto, realmente algo por el cual nos propusimos y soñamos, que es tratar de llevar a la comunidad todo lo que la comunidad espera de esta guarda de abogona municipal. Tres etapas. Capacitación, la etapa de prevención y la etapa de educación. ¿Qué comprende cada una, más allá de las que ya están cumplidas, que es la capacitación y hoy comienza la prevención? Sí, la capacitación también fue un desafío importante porque fue inédito para nosotros llevar a un proceso de esta naturaleza. Nosotros lo medimos siempre de alguna manera en este aspecto. Seguimos obteniendo que el material humano en un altísimo porcentaje es el que le dé el éxito a las realizaciones. Hoy los chicos tienen una capacitación y tienen para aflorar, como les dije, una vocación de servicio que se irá viendo puesta de manifiesto en el día a día. La capacitación ha sido realmente de excelencia, con jueces, con especialistas en accidentología, desde lo civil, desde lo institucional, con instituciones intermedias, aporte público y privado. Creo que realmente han sido meses intensos de preparación física también, de adiestramiento, que a ellos les resulta vital y fundamental para poder salir a la calle con un adoctrinamiento muy esencial para este tipo de trabajo, de tarea. La prevención, bueno, también está dentro de eso y es lo que hoy, indudablemente, tienen como impronta o como finalidad o prioridad número uno en la calle. Más allá de ser actores en situaciones límites o críticas, tendrán la labor especial y fundamental de hacer una tarea de prevención en la calle. Aunado, codo a codo, y esto es muy especial, a través de la fuerza pública, que sea de la policía local, del comando local, para todas aquellas cuestiones que sean conflictivas y que sean de resolución de fuerza policial. Cuestiones de convivencia, cuestiones de normativas, y de todo lo que encierra, digamos, la convivencia de forma legal del municipio. Y a futuro, Rubén, bueno, plantear un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? Hoy tenemos 14 cámaras, esperamos el año que viene a tener muchísimas más, estar en puntos estratégicos de control de la ciudad, con esta base de monitoreo que hoy inauguramos acá, trabajar con el nuevo edificio, en la concreción del nuevo edificio propio a partir del año que viene, seguir en la adquisición de algún móvil más, tenemos dos, ver la posibilidad de acuerdo al presupuesto y a las posibilidades económicas con las que se vaya encontrando el municipio, de poder hacer una incorporación más, a lo mejor, al plantel de la guardia, en fin. Queda mucho por desarrollar. Hoy se está cumpliendo una etapa que es la de inicio, que es la de un sacrificio enorme para llegar hasta acá, no con las manos vacías, no con una cuestión de salir a mostrar algo por una cuestión de marketing, sino de cuestión de efectividad del trabajo real. Y bueno, el acompañamiento, como les dije, que deben tener ellos de toda la comunidad de Beltrán, de las autoridades políticas, de todos aquellos que hacen la vida comunitaria y social y económica de nuestra ciudad, para que realmente ellos como servidores públicos le brinden a la sociedad lo que la sociedad pretende de eso. Fraga, Gómez Piori de Novergía.com, dejamos tomar algo, está, hablando. Desde que se decidió el sí a esta idea, hasta hoy, ¿cuánto tiempo pasó y cuánto costó hasta ahora esta implementación? Me han pasado muchos meses, yo diría que nos llevó, no todo el año, pero hace seis o siete meses atrás, cuando tomé la decisión de ponerlo en funciones para esta tarea de Ariel Córdoba, y bueno, hablar de Ariel, yo ya lo dije, me halaga desde lo personal, por ser una persona conocida, 7 meses más o menos en total, toda la puesta en marcha. Y bueno, y su idoneidad, ¿no?, en el cargo y en su carrera, tanto en la fuerza policial como seguramente la va a desenvolver de acá. ¿Y la inversión que se hizo hasta hoy? La inversión ha sido en unos cuantos miles de pesos, por ahí, realmente... ¿Que no todos puso la municipalidad? No, 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 esto sale de renta general y ha sido un esfuerzo, yo te diría en un 90% hoy por hoy del municipio, en un 80% si se quiere. ¿Es importante más o menos tener una idea para que... Es muy importante, sí, sí, hay un aporte aproximadamente en más de 100, 120 mil pesos en lo que va del año. No te olvides que acá hay todo lo que es un sistema de una estructura, un sistema, digamos, a nivel de alta tecnología con lo que es el aporte de las cámaras, que no es barato, pero igualmente necesario. La adquisición de un nuevo móvil, que eso lo hemos conseguido a través de la Nación. Todo lo que significa la remuneración de estos chicos a partir de hoy. Todo el equipamiento, ya sea tecnológico, en lo que es comunicación, como lo que es la vestimenta, lo que encierra todo lo que es el desarrollo individual y personal de cada uno de ellos, y lo que significa esto como estructura, ayornarnos a algo e ir a más. Ir a, y de alguna manera, a una potencialidad mucho mayor de la que teníamos, con una guardia que estaba trabajando con excelentes profesionales, teníamos uno o dos realmente tratando de tener una presencia y cubrir las necesidades, pero hoy le estamos dando una impronta y una fuerza distinta, apostando, como te decía recién, a muchísimo más en lo que es fundamentalmente de acá el año que viene. Así que bueno, muy contentos con esta experiencia. Una etapa con 120 mil pesos nada más, que no es mucho. Sí, en líneas generales, para nosotros es mucho, para nosotros es mucho, y no sé si me quedo corto, pero por ahí te podés dar más precisión y después la Secretaría de Hacienda, pero en líneas generales yo te hablo en lo macro, en lo más costoso, en instalación de cámaras, en el costo de las cámaras, en lo que significa un poco poner en movimiento todo esto y algo muy importante, y mantenerlo en el tiempo. O sea, llegar se llega fácil, el tema es mantenerse en la intimidad. Felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Conversábamos con el Intendente de la Ciudad de Fraylo y Beltrán, Alejandro Fraga, que acaba de poner en funciones el edificio de monitoreo y a la nueva camada de la Guardia Urbana Municipal en esta ciudad, Fraylo y Beltrán. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com.